El rey de la cumbia solidera Y sigue sonando la cumbia Tengo la piel morena Hijo de indios soy Tengo la piel morena Como los indios de mi región Llevo el vid en la sangre De esos grandes guerreros De aquellos que murieron Por darnos libertad Rompieron las cadenas Con solo dar amor Ahora somos ya libres Como las ames, como el mar Lucharon cara a cara Contra la esclavitud Rompiendo estragones Con solo dar amor Tengo la piel morena Hijo de indio soy, tengo la piel morena Como los indios de mi región, llevo en mis venas sangre De esos grandes guerreros, de aquellos que murieron Por darnos libertad, rompieron las cadenas Con solo dar amor, ahora somos ya libres Como las aves, como el mar Lucharon cara a cara, contra la esclavitud Rompieron eslabones, con solo dar amor Saludos Puebla, saludos Mesa Y a toda la gente de piel morena Que esa es mi raza